En el día de hoy voy a vivir 24 horas como Cristiano Ronaldo Y para convertirnos en el bicho tendremos que hacer su dieta estricta, su ejercicio y también sus siestas Que son bastantes Así que mirad el vídeo completo porque vamos a ir al hotel donde ha estado Cristiano Ronaldo Y también vamos a comer en su restaurante Por el hotel de Cristiano Ronaldo Pero para ello tenemos que convertirnos en el bicho Ahora si que si, somos Cristiano Ronaldo Pero antes de empezar el vídeo vamos a ponernos en contacto con Cristiano Ronaldo Y si chavales he conseguido su número Así que vamos a llamarle y vamos a preguntarle un par de cosillas A ver que nos dice, estoy bastante nervioso Y por cierto si queréis que haga más vídeos con Cristiano Póndelo por los comentarios y seguidme todos en Instagram Vamos a llamar Por favor que lo coja, por favor que lo coja Hola Hola quien llama Hola Chris, soy Chuster, ¿me escuchas? Si Chuster, mis hijos me hablan de ti Te llamaba porque estoy haciendo un reto viviendo 24 horas como tú, osea como Cristiano Y claro quería saber si crees que lo voy a completar Yo creo de verdad que si le pones muchas ganas lo consigues No me lo puedo creer Vale muchísimas gracias Cristiano, te lo juro que voy a intentar completarlo como sea No, 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 no me lo puedo creer chavales Vamos a intentar este reto 100% Así que miraoslo entero porque yo quiero conocer a Cristiano Son las 5 y media de la mañana No me lo puedo creer que empiece el reto hasta ahora Como ya sabéis Cristiano se levanta a las 5 y media Es totalmente de noche Osea fijaos Igual parece que está empezando a salir un poquito por ahí el sol Pero son las 5 y media Yo no sé como este hombre se levanta tan pronto Cristiano por la mañana suele ducharse Se pone a desayunar Y después comienza a hacer ejercicio Así que vamos a ello Chicos ya son las 6 y media de la mañana Ahora es cuando Cristiano Ronaldo empieza a hacer ejercicio Él lo hace en su gimnasio privado de su casa Pero yo como obviamente no tengo gimnasio en casa Voy a empezar a correr por toda la casa y por toda la calle Porque lo primero que hace es correr 3 kilómetros Así que activamos el cuenta kilómetros y empezamos a correr Vamos Primera vuelta Llevo solo 200 metros Chavales No pensaba que me iba a costar tanto correr Osea me canso demasiado Ya me quedan los últimos 100 metros Madre mía yo no sé como el bicho hace esto todas las mañanas Que energía tiene tío A las 6 y media de la mañana Ahora que vamos a completarlo Vamos con las flexiones que creo que Cristiano Ronaldo hace cientos de flexiones al día Yo voy a intentar hacerme por lo menos 40 Y con palma de todo eh Dios A ver si por lo menos me pongo un poquito de fuerte como el bicho No puedo más Ahora vamos a hacer un poquito más de pierna Ya que tiene que tener las piernas super fuertes Para pegar esos pedazos de tiros contra la portería Vamos a dar un poquito aquí Yo no aguanto esto eh Pero bueno No puedo más No puedo más Aquí lo dejamos y voy a hacer un poquito abdominales rápidos Que para estar tan mamado como el Hay que hacer un montón de abdominales Así que Me he reventado la espalda con el suelo Creo que él usa una esterilla Después del ejercicio Cristiano se suele duchar con agua fría Dice que es muy buena para los músculos Así que vamos a intentarlo Yo odio el agua fría Y me va a costar muchísimo No, 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 está helada Una, dos y tres No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No, 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 no No, 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 no miracle Ya, 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 ja, chaval Lo siento mucho Yo no puedo con el frío Bueno ducha completada y vamos con la comida Y por fin toca la hora de la bicho siesta Esto sí que se me da bien A las 8 de la mañana Como ya sabéis Cristiano hace una serie de siestas durante todo el día De unos 30 minutos a una hora Así que vamos con la primera Yo creo que esta no me va a costar nada porque estoy reventado Me he levantado a las 5 y no puedo más Así que chicos, buenas noches y seguimos en una horita Chicos, nos acabamos de levantar Son las 9 y media Hemos terminado la mini siesta No me ha costado nada dormirme Porque estaba reventado Así que lo he agradecido un montón Ya es la hora de desayunar Cristiano desayuna bastante pronto Y como veis, suele desayunar un poquito de jamón Siempre utiliza una fruta Y normalmente suele desayunar huevos Y bueno, un poquito de leche para acompañar Vamos a ver como está el desayuno Yo nunca me suelo hacer un desayuno tan elaborado Pero bueno, vamos a ver como está Vamos a ver como está Madre mía Ahora entiendo porque desayuna esto el bicho Madre mía Que tiene que dar unas energías desayunar jamón y tortilla por las mañanas Que creo que lo voy a empezar a hacer todos los días a partir de ahora Y el bicho siempre come mucha fruta ¡Sí! Que por cierto, Cristiano hace 6 comidas al día Come un montón de fruta Muchísima comida elaborada Obviamente a él le hacen la comida Yo me tengo que hacer a mí mismo la comida Entonces es un poquito más complicado Así que nada, ya hemos terminado de desayunar Y vamos al entrenamiento Y ya son las 10 y media Como ya sabéis, Cristiano se pone a entrenar un poquito Suele entrenar como dos orillas Y estoy aquí con los chavales ¡Vamos! ¡Sí! Como veis estamos todos vestidos del bicho Yo soy casilla Bueno, él es casilla Yo soy bicho sexual Y primero vamos a empezar con unos penaltis eliminatorios ¿Quién pierde castigo? Nata en la cara A un balanazo 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 el culo A mí me da igual Vengo venido a ganar Primer tirito El bicho del Manchester United Preparado Listo ¡No! 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 ¡Cómo era! ¡Cómo era! Pero el que falle castigo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Y lo dice y lo falla ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Le toca el bicho de Alnazar ¡Y ahí viene el tito! ¡It! ¡Dios! ¡Dios! La escuadra Pero ha sido... Gol Que soy Belingán ahora ¡Ja, ja! Voy como el bicho ¡Voy como el bicho! ¡Voy como el bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chuuuu! Golazo del bicho de Madrid Tú no vas del bicho, ¿no? No, yo voy de... de Lionel Andrés No, 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 no El 10 El goba La cabra Tenemos a mi rival aquí delante ¡Buah! Escuadrón, ¿eh? ¡Y! ¡Oh! ¡Qué golazo! Ahí viene Ahí viene ¡No! Tenemos la final más decisiva Cristiano Ronaldo Contra Messi la cabra Lo va a repetir Repite los 7 pasos Repetimos los 7 pasos Hoy soy el bicho Y marcamos como él ¡No! ¡No, no, no! Es chunguísimo marcar así, tío ¡Dímete! ¡El mecho! ¡Messi! ¡Pecho frío! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres un mecho frío! ¡Eres un! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he salado yo también! ¡Me he salado yo también! ¡No! ¿Estás preparado? ¡Dale ahí! ¡Dale bicho! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno eres! ¡Vamos a tirarla desde ahí! ¡Oh! 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 ¡¿Por qué?! ¡Vaya pedazo de trallazo! ¡No puede ganar Messi, no! ¡No puede ganar Messi! ¡Oh! 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 Y como en la vida misma, ganando al Cristiano del Madrid, del United, del Alnazar, la historia se repite y no cambia. ¡Oh! Momento de otra siesta, son las doce y media y ahora toca una siesta de noventa minutos. No tengo nada de sueño, así que creo que me va a costar bastante dormirme esta vez. 2 de la tarde, chicos. Con lo que me ha costado dormirme, tío, y me tengo que levantar otra vez. O sea, mi cuerpo no está acostumbrado a dormirse, levantarse, dormirse, levantarse, me sienta fatal. Yo no entiendo cómo Cristiano hace esto. Pero bueno, vamos a comer algo. Ya es la hora de comer y, como no, vamos a comer una ensalada con un poquito de proteína. Es muy importante poner siempre proteína en las comidas, en las zonas y tal, para que te den mucha energía. No es la comida que a mí me gusta ya comer, pero bueno, tenemos que seguir la dieta estrictamente como hace Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo está. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bueno, ¿eh? Así que vamos a terminar la comida y nos dirigimos a la siguiente actividad, que este hombre tiene una vida que no para de hacer cosas. O sea, no me da ni tiempo a mí a hacer las cosas. Yo quería ser como el bicho, pero cada vez tengo menos ganas. Son las 3 de la tarde y ahora tocaría una siesta de una horita. No tengo nada de sueño, pero bueno, vamos a ver. 4 de la tarde, siesta completada. Y ahora toca otra comida. Como ya os he dicho antes, el bicho come constantemente y he vuelto a hacerme una tortilla con un poquito de jamón. Que como ya sabéis, come un montón de proteínas, de hidratos para estar súper activo durante todo el día. Y lo estoy notando que tengo como energía constantemente. Hombre, no paro de comer. Lo normal es que tenga energía todo el rato, pero es una locura este entrenamiento. ¡Buah! ¡Qué bien sienta comer! Son las 5 de la tarde y como sabéis, el bicho tiene que entrenar para ponerse muy fuerte. Y hemos conseguido unas pesas y Schuster tendrá que afrontar una prueba como Cristiano Ronaldo. Y una cosa que te quería decir es que Cristiano Ronaldo tiene una genética de una persona de 25 años. Le han hecho un estudio por todo el ejercicio que hace durante toda su vida. Pues tiene una genética de un chaval, de un quinceañero el chaval. Ahora sí, vamos a hacer una sentadilla con Paul porque... Sí, hombre, esto no estaba nervioso, ¿eh? ¡Dios! ¡Cómo pesas! ¡Una! ¡Dos, tío! ¡Tres! ¡Venga, dos más! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Cinco! Increíble, no puedo más, bro. Es que ser el bicho... es muy difícil. Y por último vamos a hacer un poquito de flexiones Que el bicho no para de hacer flexiones Así que vamos a darle Uno, dos, tres No, 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 no Un poquito de peso, un poquito de peso Ojo, ojo Ojo, ojo, está temblando, eh Una más, una más, una más Y... Entrenamiento del bicho completado Ya son las seis y toca otra comida No paro de comer y de dormir y de hacer ejercicio O sea, voy a explotar Vamos a comer un poquito de fruta, que es muy importante Mientras descansamos aquí un poquito Porque estoy reventado del ejercicio, de dormir Es una sensación extraña Porque tengo mucha energía durante todo el día Pero a la vez estoy cansado No sé, es muy extraño Estoy llenísimo No me entra ni la comida Dentro de poco vamos a ir al hotel de Cristiano Que vais a flipar Nos vemos allí Ya estamos por aquí, por el hotel de Cristiano Ronaldo ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Hoy soy el bicho más bicho que nunca Mira que yo soy del Barça y soy muy de Messi Pero hoy toca, hoy toca venir al hotel del bicho Y nada, chavales Como sabéis, toca cena Son las siete de la tarde Hemos reservado una cena aquí en el hotel Así que vamos a probarlo ¿Y cómo crees que va a estar, bro? A ver, yo creo que va a estar muy bueno Yo he venido alguna vez No te voy a mentir Y lo que más me gusta es que Hemos reservado a las siete Que es la hora en la que cena Cristiano Ronaldo De verdad O sea, este vídeo es una pasada, eh Es una locura todas las cosas que hace Cristiano Ronaldo Obviamente no va a su hotel a cenar Pero sí que suele cenar fuera de vez en cuando y tal Bueno, he de decir que hace poco vino a este hotel No es broma Vieron a este hotel para grabar un anuncio con Georgina Y la verdad es que estuvieron grabando en el pool principal No es nada coña, tío Qué locura Vamos a estar donde Cristiano ha estado Hace literalmente nada Acabamos de entrar al hotel De momento es un hotel bastante Está guapo Pero no tiene nada especial de momento A ver, es buen hotel Lo bueno es que tenemos que ir a la planta 9 Que es donde está el restaurante Y donde tenemos que comer el día de hoy Y es muy, muy grande ¡Oh, wow! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Eso es de verdad, bro ¿Es real? ¿Es real? Vale, chavales No os vais a creer lo que acabamos de ver ¡No! 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 ¡Qué barbaridad! Está la bota y el balón de oro del bicho ¡Suuu! Uno de los cinco que consiguió Es una pasada que uno esté en su hotel, ¿eh? Pero, ¿en serio este es el balón de oro de verdad, bro? Me parece una barbaridad ¿Nunca lo he visto? A ver, es una locura, ¿eh? Yo te digo que es una réplica, ¿vale? Te explico por qué Porque el balón de oro original Tiene otra estructura aquí abajo Y pondría el nombre de Cristiano Sí Sí que es verdad que abajo está la piedra Pero literalmente es igual, ¿eh? Sí, sí Oh, está aquí el gimnasio del bicho Te habría venido muy bien para el entrenamiento, ¿eh? Me habría venido muy bien venir aquí a entrenar Y luego hacer la cena Pero bueno Vamos a cenar ya Porque no nos da tiempo Porque son ya las siete Y Cristiano es muy puntual Así que vamos para allá Estamos en la terraza del restaurante O sea, es una locura, bro Cenar aquí Debe ser uno de los siete privilegios del mundo, ¿eh? Mirad la vista Este tío no se acerca mucho Porque tiene vértigo Voy a intentar sumarme así Es una pasada, ¿eh? Qué barbaridad Uy, no vas a mamar que me caigo Me da mal rollo Me da vértigo Viendo estas pedazos de vistas Vamos a cenar Que seguro que la comida Está bastante buena también No os lo vais a creer Estamos totalmente solos en el restaurante Bro, ¿qué es esto? Literalmente te lo he reservado para ti solito, tío O sea, pensaba crear un entrenamiento Como Cristiano Ronaldo Y no una cita con Paul Por cierto, estoy mirando Qué puedo cenar Porque el bicho muchas veces Cena ensalada Entonces No sé si pillarme una ensalada Un poco de carne ¿Tú qué piensas? ¿Qué cenaría? El bicho no puede beber el comer cola Él solo bebe agua Así que es lo único claro que tengo en el día de hoy Voy a beber agua Vale, yo me voy a pedir Bueno, mejor dicho ¿Qué plato crees que se pediría Cristiano Ronaldo? Bueno, yo creo que risotto marinero ¿El risotto se lo puede pedir él? Vale, pues yo quiero un risotto Tiene buena pinta Nos acaba de llegar el entrante de la comida ¿Qué te parece? Pues la verdad me parece una locura Porque estas son croquetas Y esto es... ¡Wow! Esto es un buen pan Bueno, esas croquetas Yo no sé si el bicho se comería croquetas así Tan tal Pero bueno Lo siento Pero yo creo que el bicho Esto no se lo comería Porque es bastante rebozado Pero bueno Es una excepción ¡Ostras! Se la comió en tira, eh Está muy buena, eh ¡Wow! Madre mía Voy a dejar el entrenamiento ya Voy a probar el pan del bicho Y aquí hay unas aceitunas Que están bastante buenas, la verdad Mirad esto ¡Oh! Aceituna como pica ahora Paul tiene una pizza Y yo tengo este risotto Y me estoy arrepintiendo De no pedirme la pizza Pero es que, claro Yo no puedo pedir pizza Porque el bicho nunca comería una pizza Vamos a ver cómo está el risotto ¿Está bueno? Está muy bueno ¡Wow! Yo quiero probarlo, tú ¡Wow! ¡Pisotto! Ya no he oído la pizza ¡No! Madre mía Increíble O sea, increíble Lo siento Pero voy a empezar A vivir como el bicho Toda la vida Vale, chicos Voy a probar yo el risotto A ver cómo está ¡Mmm! Está bueno, eh Está muy bueno Está muy dulce Que me gusta, eh ¡Bum! Buen risotto Está muy bueno, eh Vamos a ver cómo está La gambita esta ¡Ojo! ¡Wow! ¡Madre mía, bro! Yo creo que he pedido el mejor plato de toda la carta El bicho, como acabáis de ver Tiene una muy buena lección O sea, este es el plato que se pediría el bicho Y obviamente Lo acabo de entender O sea, la pizza se queda corta Comparado con este plato Increíble La torrija Vale, esto es la torrija Nos han traído una torrija de postre Cristiano Ronaldo no creo que se tomaría algo tan dulce Pero bueno, voy a probarlo simplemente Para ver cómo está Porque el chef nos ha hecho esto Y nos lo ha regalado O sea, nos ha invitado No tiene ningún sentido Así que, vamos a probarlo ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad, bro! No lo puedo creer No lo puedo creer lo bueno que está esto No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Es la mejor torrija que he probado en mi vida No, literal Sin duda Está muy buena, ¿eh? No, le estás fallando la vida de el bicho, ¿eh? Bro, no puedo hacer estos vídeos, tío Son las 9 de la noche Ya hemos cenado Estamos con la tripa llena Y sí, chicos Toca bañarse en la piscina Al bicho le encanta por las noches Meterse en su piscina privada Y bañarse ahí un poquito Va a relajar los músculos Pero la diferencia entre el bicho y yo Es que su piscina está climatizada Y la mía está congelada Vale, una, dos y tres ¡Ah! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo completar el reto! Estoy mental ¡Ah! ¡Uh! ¡Voy a llorar! ¡No puedo! ¡Oh, por favor! ¡No, no, 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 no! No se imagináis lo frío que está Chavales, lo siento mucho Me he intentado meter Si este vídeo me he apoyado En el siguiente vídeo me meto Pero no puedo Es imposible Diez y media Hora de otra siesta La verdad que tantas siestas Sirven para estar alerta Durante todo el día Aunque yo como no estoy acostumbrado A dormirme, levantarme Dormirme, levantarme Es un poco extraño Sí que es verdad que estoy muy despierto Pero me cuesta, ¿eh? Chicos Son las doce de la noche Mi cuerpo se pensaba Que iba a seguir durmiendo Y me tengo que levantar otra vez O sea, estoy Ahora sí que estoy cansado, ¿eh? Madre mía He dormido con un bebé Desde las tres de la mañana Hasta las cinco El bicho descansa tranquilamente En el sofá Está aquí, bueno Con sus perrillos Que no sé si tiene perrillos No sé muy bien Qué hará el bicho En sus horas de descanso Pero supongo que Mirará el móvil Estará viendo pelis Con su familia Lo normal Que hacemos todos Y ya son las tres de la mañana Y como ya sabéis Toca dormir Y volver a levantarse Otra vez a las cinco y media Y que el día vuelva a empezar A veces pensamos Que esta gente Tiene muchísima fama Lujos por todos lados Todo lo que quieren Pero lo que no sabemos Es todo el esfuerzo Y sacrificio que conlleva Y nada chicos Si queréis que pruebe La rutina de Leo Messi O alguna otra rutina Ponedmela por los comentarios Seguidme por Instagram Y enviarme un DM Diciéndome que queréis que pruebe Y ahora sí que sí Os dejo aquí un par de vídeos Que os podéis mirar Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!